Martínez Pinto para Luna, la bajó de cabeza en diagonal, gana, lindo pase filtrado, bueno para Epifanio, lo pone, afrentó el arquero, ¡Tirol! ¡Dol! ¡Epifanio! ¡Epifanio! ¡Dol! 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 ¡Te besás el escudo, te besás el escudo, Epifanio, Epifanio, háganle un documento, hay que nacionalizarlo, Epifanio en 34 minutos del primer tiempo, así es Alberti, ese que le pide a Lulice que cuando cante el himno les haga el parque a todos los porteños y que les grite, canten culiados, así es Alberti. Con vos remanija esta hora, así es Alberti, con los negros más hermosos y las minas más lindas del mundo, que sería de esta ciudad si no estuvieras vos, Belgrano, que sería de Córdoba sin Alberti. Cuánta pobreza emocional, cuánta esquina sin carnaval, menos mal que estás, menos mal, porque con vos es más bien. ¡Empata Alberti uno a uno por el nombre de Epifanio!